Si en Estados Unidos son las zonas agrícolas las que concentran las denuncias sobre mutilaciones de animales que Linda Howey atribuye a una cosecha de material genético hecha por seres de otro planeta, ¿podría esta teoría explicar para los ufólogos los avistamientos de ovnis en Alto Howey y Constitución? Visitamos en Santiago al geógrafo y ufólogo Pedro Muñoz, que se ha dedicado a investigar las eventuales rutas de los ovnis, tratando de identificar patrones de conducta. Para él, Alto Howey sería una nueva zona caliente, esto es el nombre que se da a lugares que concentran muchas denuncias de avistamientos. Tenemos el caso de Alto Howey, que es el que estamos conversando, donde al parecer existen también estas condiciones históricas, y eso lo transforma en una zona caliente. Además es una zona caliente que estamos descubriendo, tan cerca de Santiago, estamos tan cerca de Santiago que no veíamos esta gran zona caliente. Tenemos que, más o menos esta debe ser la zona de Alto Howey por las fotografías aéreas que tenemos aquí. En este sentido, yo podría decir que existe una macro ruta ovni. Yo siempre defino las rutas ovnis como pequeñas líneas, rutas de ovnis individuales. Entonces yo podría decir que en realidad hay fajas, fajas de zonas calientes. Marino Magallanes piensa que en la séptima región también existe un corredor o pasadizo de ovnis. Es un corredor extra que está en Sellico y por el norte y Chanco por el sur, que es un corredor más o menos de 120 kilómetros, 130 kilómetros o algo así. Y yo pienso que de aquí se tiran hacia Argentina y pasan sobre las plantas termoeléctricas. Y al pasar por las plantas termoeléctricas han producido cortes de luz que hasta ahora no son explicados. Dicen que son cosas normales, eso es lo que más dicen los ingenieros allá arriba. Yo estaba en Colorado donde el director, los profesores de la escuela de Colorado han visto cualquier cantidad de ovnis. Los llaman los robones allá. ¿Por qué? Porque están arriba los cables de luz y les roban luz. ¿Ustedes creen en la vida extraterrestre? Yo sí. Yo no, no mucho, pero lo que vi eso no vi. Si no podemos ser los únicos en este universo tan grande, no podemos ser los únicos. Supongo que no estamos solos. Deben haber otras personas, otros seres vivos en el universo. Mire, yo soy un poco agnóstico, me cuesta creer en las cosas. Pero fue la primera vez que tuve, digamos, un contacto y un contacto tan directo. Después de lo que le ocurrió, ¿usted cree ahora en los ovnis? No, no creo. ¡Existen! Nuestra investigación llega a su fin por ahora. Hemos podido apreciar que, en ciertas zonas agrícolas del país, hay personas que creen ver una relación entre los informes sobre avistamientos de ovnis y la desaparición y muerte de animales. Una teoría más, para el análisis y estudio de los ufólogos chilenos y extranjeros. Mientras no encontremos una explicación racional para algunos de los fenómenos que hemos mostrado, y ante la tentación que sentirán muchos de atribuirlos a la presencia de seres inteligentes pero extraterrestres, no deja de resultar inquietante el que ellos estarían repitiendo con nosotros conductas y actitudes que el ser humano ha tenido frente a culturas desconocidas, continentes enteros a veces, extrayendo muestras para experimentación, hasta el día de hoy con animales, y en periodos oscuros de nuestra historia incluso, con seres humanos. Si usted tiene información útil para nuestro programa, comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni arroba nueva imagen punto CL. Gracias. 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 Gracias.